Me encuentro acá en el volcán de San Salvador, específicamente en la finca Altagracia. Y en esta oportunidad quiero compartir con todos mis amigos este bello lugar que pronto estará ya a disposición para cualquier evento social. Pueden contactarse con mi persona o darles la información para que puedan reservar para su evento social. Ya sea boda, cumpleaños o cualquier otro tipo de evento social. Acá quiero dar un paseo para que ustedes puedan ver y disfrutar de la naturaleza. Tienen un contacto directo y pueden apreciar las instalaciones de este bello lugar. Estamos acá en lo que es finca Altagracia. Queremos compartir con todos ustedes esta escenografía natural. Donde el clima a estas horas, son las 5 de la tarde, dan ganas de tomarse un cafecito con una suquesadilla. O inclusive la especialidad de la casa que son las parrilladas argentinas. Acá están estos rincones para perfectas sesiones fotográficas. Que puedan venir a hacer con su pareja, con su novia, con su familia. En fin, un lugar muy pintoresco donde la pasarían bien ameno cerca de lo que es el picacho del volcán de San Salvador. Acá estoy ya ahondando un poquito más cerca de las instalaciones. Pueden ver los balcones antiguos, coloniales, al estilo colonial. Donde también podemos disfrutar de una gran variedad de flores que en este jardín puedes disfrutar acompañado de un café. O de lo que es una parrillada o el menú que se sirve a la carta. Acá estoy dando a conocer los diferentes puntos donde se pueden colocar las mesas para los invitados. Y puedan ustedes tener una idea de cómo es este lugar. Pueden ver los árboles que podemos tener contacto directo. La decoración, ustedes la pueden adecuar según lo que ustedes crean conveniente. Hay senderos, lugares donde ustedes pueden colocar las mesas para los invitados. Y aquí vamos a recorrer brevemente un sendero donde sé que muchos se delightarán al ver este video y planear su futuro evento social. Pueden ver cómo pueden apreciar. Pueden ver cómo pueden apreciar el fruto de nuestra madre naturaleza. Vamos a seguir por acá. Creo que son frambuesas las que aquí se dan. Y aquí tenemos otro lugar. Donde está disponible para colocar más sillas y mesas. Para una recreación familiar, ambiente exclusivo. Muy poco explorado. Pero para aquellos gustos exigentes y exclusivos, está este lugar disponible. Para mayor información pueden contactarme a través del 71 16 82 20 o al 23 57 47 58. Pueden ver acá. Aquí hay más espacio donde pueden apreciar fácilmente cómo pueden ubicar las mesas, las sillas y pueden ustedes apreciar. Estamos bien en el kilómetro 20 y medio carretera al boquerón. Pueden ver también se tiene una capilla pequeña. Y si viene, si no traes mesa, bueno, aquí puedes pasártela bien con esta mesa en base a una laja. Y aquí hay otras donde se tiene disponible. Puedes apreciar el entorno con la naturaleza. Es muy bonito. Muy adecuado. Y esperamos que sea de su agrado este pequeño recorrido que estamos haciendo. Acá vamos a ir a lo que es la zona de donde se pueden hacer las barbacoas, las parrilladas. Pueden ver acá la cocina es totalmente ecológica. Verdad? Aquí se pueden ver lo que es la, a donde se puede hacer la parrillada para gran cantidad de carnes para los invitados. Acá tenés también disponible otro. Y al final la idea es pasarla bien en un lugar único de acá del volcán de San Salvador. Estamos hablando de finca Altagracia, donde próximamente va a abrir las puertas al público y pueden disfrutar de este precioso panorama que estamos viendo en este momento. Entonces desde acá nos despedimos y cualquier información la pueden hacer a través de mi persona o a través de los teléfonos 2310, perdón 2310-0254-2357-4758 o al 71 16 82 20. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.